Bueno, para toda la gente estudiante, para el Pincha, que saben que los quiero mucho y les agradezco el cariño que me brindan, les quiero decirles que tengan una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, y ojalá que el fin de este año sea feliz como lo estamos llevando y que tengamos un año mejor para toda la familia Pincha.